La ganadora o el ganador del premio Reaching You al docente uruguayo 2024 es Marcel Romero. Nos postulamos más de 100 docentes de todo el país en principio. Ellos analizaron los proyectos que estábamos ejecutando, el trabajo que habíamos realizado en este último tiempo y ahí hicieron una preselección de 10 docentes. A esos 10 docentes los entrevistaron, entre ellos a mí, y de ahí quedó la selección final de los 5 finalistas que fueron los que participamos en la ceremonia. La UTU viene trabajando desde el año 2019 en el enfoque STEAM, que implica involucrar a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática para resolver problemas. El tema es que faltaba bibliografía específica para eso. Y en el año 2023 el inspector de física de UTU Nelson Bonancea me plantea la necesidad de tener un libro. Yo escribo el libro y ahí empiezo a pensar en propuestas que podría incluir. Y entre ellas, una de las propuestas es la de automatizar el invernáculo de la escuela agraria. Entonces yo cuando este año publico el libro, llego a cabo ese proyecto en la institución y eso empieza a generar un efecto dominó. No, porque empezaron a venir otros docentes y alumnos a decirme, bueno, si pudimos automatizar esto con este sensor de temperatura, con los relés, no podríamos también, por ejemplo, solucionar el problema del tanque de agua de la escuela que se queda muchas veces sin agua a los fines de semana y cuando los chiquineres llegan no tienen agua. Fue una bola de nieve. Se generó como un gran proyecto que yo diría que si hubiera que ponerle un título es la automatización de todos los sistemas de la escuela agraria. Y eso evidentemente tiene un aspecto no menor a destacar y es que genera incrementar la producción de alimentos. Alimentos que se consumen por los propios estudiantes de la escuela y que en el caso de haber excedentes se comercializa a los propios docentes o directamente, como pasa muchas veces porque hay un excedente grande, se manda a otras escuelas. O sea, no es simplemente un aprendizaje de decir, ah, bueno, automatizo un invernáculo. No, mejora una producción que mejora incluso los alimentos que ellos mismos consumen en la institución y que otros estudiantes en otras instituciones de UTU también consumen. Muchos de estos proyectos ellos perfectamente después los podrían implementar en el establecimiento. Y ese es el valor, el impacto para el estudiante y después para el contexto en el cual él se desenvuelve. Y creo que este enfoque, el enfoque STEAM, ayuda a que el estudiante sea el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que no el docente, impulsar o animar a los docentes a que se puedan involucrar. Sin duda que da mucho trabajo, no saca de una zona de confort en la que muchas veces estamos los docentes, pero después los resultados son muy lindos. Ese dinero a nosotros nos viene bien porque incluso ha habido proyectos que los estudiantes han traído y que por el costo de los sensores nosotros les hemos tenido que decir que no. Ahora con este dinero que va a ingresar, evidentemente vamos a poder reflotar muchos de esos proyectos y ejecutarlos para el beneficio de los estudiantes y de la Escuela Agraria de Estudiantes. ¡Gracias!